¡Ya sabes qué hacer! ¡Adelante! ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! Se identificó un nuevo sistema de vigilancia. Dejo suministros médicos. Desplegando el dron. ¡Pueden verme! ¡Me vieron! ¡Dron enemigo señalado! ¡Me disparan! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Lanzo una ascensora! ¡Estoy en su punto! ¡Dron enemigo detectado! ¡Afuera una frag! ¡Empeceron a rastrearlos! ¡Compañero caído! ¡Que han entregado un doctor! ¡Enemigo abatido! ¡Bien hecho! ¡Ya se puede acceder al sistema de vigilancia! ¡A hackear! ¡Rastreando un dron enemigo! ¡Estoy mandando mi dron! ¡Pueden verme! ¡Curando heridas! ¡Me estoy curando! ¡Cúbranme! ¡Me estoy curando! ¡Cúbranme! ¡Fuerzas enemigas derrotadas! ¡Tienes tus órdenes! ¡Ve a cumplirlas! ¡Usa el spray de camuflaje! ¡Se localizó un sistema de vigilancia! ¡Acá hay un kit médico! ¡Desplegando el dron! ¡Carajo! ¡Pueden verme! ¡Veo a un enemigo! ¡Dron enemigo señalado! ¡Fuego enemigo! ¡Lastimaron a un compañero! ¡Boto de humo! ¡Sálgan de aquí! ¡Rastreamos un dron enemigo! ¡No hay un enemigo! ¡Jurándome! ¡Estoy en su punto de mira! ¡Carajo! ¡Me vieron! ¡El enemigo nos rastrea! ¡Sensor en camino! ¡El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado! ¡Bote de humo! ¡Granada! ¡Cúbranse! ¡Vamos al dron enemigo detectado! ¡Me disparan! ¡Recién me vieron! ¡Los hostiles disparan! ¡Hay un compañero de equipo lastimado! ¡Necesito un... ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Los hostiles! ¡Los hostiles! ¡Sanando! ¡Enemigo abatido! ¡Bien hecho! ¡Me tienen a la vista! ¡Estoy sanando! ¡Cúbranse! ¡Morándome! ¡Me disparan! ¡Me perdieron de vista! ¡Git médico! ¡Vengan por él! ¡Mierda! ¡Dron enemigo señalado! ¡Dron enemigo señalado! Otro disparo Eres el único que sigue en pie Que alguien me ayude Carajo, me vieron Eliminaron a tu equipo Todos los Ghost murieron Eliminaron a tu equipo ¡Tienes el objetivo! ¡Ahora muévete! ¡Tamuflaje! Localizado el sistema de vigilancia Dejo suministros médicos Estoy mandando mi dron Rastreando un dron enemigo Agarré a uno de los malos ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Compañero caído! ¡Dirección incorrecta! ¡Vuelve con tu equipo! ¡Sanando! ¡Cóbranme! ¡Objetivo eliminado! ¡Sanando! ¡Sólo queda un hostil en pie! ¡Ya se puede hackear el sistema de vigilancia! ¡Enemigo abatido! ¡Bien hecho! ¡Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas! ¡Ahora más! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Adelante! ¡Usted está usando el spray de camuflaje! ¡Se identificó un nuevo sistema de vigilancia! ¡Acá hay un kit médico! ¡Estoy mandando mi dron! ¡Agarré a uno de los malos! ¡Granada, va! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Me vieron! ¡Los hostiles disparan! ¡Camuflaje! ¡Oscile mi mira! ¡Lltimo fuego, tío! ¡El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado! ¡Veo un granado! ¡Nos detectaron! ¡Nos detectaron! ¡Muévanse! ¡Nos atacan con humo! ¡Veo un hostil! ¡Granada! ¡Cúbranse! ¡Saltando enemigo! ¡Objetivo eliminado! ¡Lanzando humo! ¡El enemigo nos rostrea! ¡Enemigo abatido! ¡Queda un enemigo! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Se neutralizó la amenaza enemiga! ¡ crestabilizando! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes el objetivo! ¡Ahora muévete! ¡Gustando el spray de camuflaje! Se localizó un sistema de vigilancia. ¡Git médico por suministros! ¡Me vigilan! ¡Dron enemigo detectado! ¡Me perdieron! ¡Dejo suministros médicos! ¡Mierda! ¡Nos detectaron! ¡Dronado! ¡Lastimaron a un compañero! ¡Me alcanzaron! ¡Necesito un doctor! ¡Enemigo abatido! ¡Bien hecho! ¡Ya se puede acceder al sistema de vigilancia! ¡A hackear! ¡Ostil en mi mira! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Veo un hostil! ¡Necesito un doctor! ¡Objetivo el himchazo lo queda! ¡Un enemigo! ¡Nos hostiles disparan! ¡Me ayudan! ¡Me dieron! ¡Y alguien trae un doctor! ¡Los hostiles disparan! ¡Me estoy curando! ¡Cúbreme! ¡Me juro! ¡Cúbreme la espada! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Fuerzas enemigas derrotadas! ¡Bien hecho un contrato! ¡Nosvie abatido!!